El rector de la Universidad Michoacana, Medardo Serna González, se reunió este mediodía de nueva cuenta con aspirantes y rechazados para pedirles que liberen de inmediato las instalaciones universitarias. Pidió que lleven ante sus compañeros la propuesta de rectoría de liberación inmediata para poder sostener el diálogo y resolver el asunto en que ellos pretenden ingresar por la fuerza a 1,100 aspirantes y rechazados que no hicieron su trámite y que no presentaron examen de admisión. Fue un grupo reducido de menos de 10 chicos que abordaron de manera pacífica al jefe Nicolaita, exigiendo resolución puntual para ser ingresados, pero él les dejó en claro que la admisión a la institución es por mérito académico, criterio inamovible que fue establecido por el Consejo Universitario con antelación. Serna González les dijo que hay un listado de alumnos que han ingresado y los resultados de los exámenes que fueron divulgados públicamente, así como de los que quedaron asignados a algún espacio de estudio, por lo que solicitó a los inconformes trabajar juntos tras llamarles a la necesidad de que la universidad entre a una nueva etapa de respeto mayor y de mayor diálogo bajo la normativa que la rige. Y les reiteró su disposición al diálogo, por lo que pidieron por escrito que el rector notifique mediante oficio a las bases que hay apertura para el diálogo y que éste tendrá lugar si es que resuelven liberar las instalaciones universitarias. A ello terció el secretario de la Universidad, Salvador García Espinosa, quien les recordó que desde antes de la toma estaban los oficios firmados. Rectoría esperará la respuesta de los manifestantes, por lo pronto no hay avances y permanece la toma. Teresa de la Torre, respuesta.